Da la orden el árbitro Manuñez, gol! Velázquez, Velázquez, quién la toca, quién la empuja, quién le pega, el remate, Rigamont y gol! Desintenta con Rigoni, 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 gol! Da la orden el Chiqui, gol! Gol! Atención con Gerra, la jugó al centro, Carrillo, y está el remate, gol! Sánchez vuelan este, remate al arco, tapó el arquero, rebote, gol, gol! 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 Rodrigo Rojas, demarca en el pase para Germán Pérez, le tiene que meter al área para Federico González, la va a potencia, ahí está, ahí está, ahí está, arriba! Llepa, sobre Llepa, el picaquineros, vio para él, corre! Presiona Llepa y gana, se duerme en defensa de pelotas, ¡alor! Gol! Mirá como pasó con todo, Villagra para buscar la pelota, Angelito, ha militado Marco Ruben, aporta Amir a buscar de este lado, mantiene con Azamirre, será otro centro, no más, vino en su rato, al centro, Ruben, gol! Villagra, insiste defensa, se viene el alcón, igual es para Martínez, Lapine Sánchez Otero, al centro, atención, el camisazo de Río, gol! Gol! Y otra vez con la pelota central, y se viene Sergi, y esto me gusta, y le dio Sergi al arco! El pelotazo de Amir Facioli, largo para Ríos, ahí está la carta que tiene defensa, buen freno, el toque para Busse, está Busse, vino el centro de Busse, Sánchez Otero, gol! Donati le dio Donati, gol! Felia Rodríguez, el centro de Benítez, Isnaldo! Gol! Los van a meter la pelota en área, Amir, buscando el segundo, palo, se ha regalito para Luguercio! Rivero, Lago, Lago para Martínez, que baja, viene Martínez, que la gana, Martínez, 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 el palo! Gol! Sus lentes le va a pegar, Jesús escarra, Jesús la toca, la pelota viene para Pizano, engancha y tira al centro, ya tiene Pizano, centro de Pizano, le va a tener brazo, gol! Gol! El herido independiente, mira para Santini busca también Álvaro, gol! 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 Rápido, Arsenal, atención, ahí están los golpes! ¡Vamos al palo! ¡A por gol! Gol! Mirá que linda le quedó a Búrcio! Ahí va Barcelona, vicio bien Búrcio, primero Belarco Somoza, después Cubiro, el toque para Chávez, segundo palo y un carrera, ahí va Chávez con el círculo, se quedó a Guerrero, sino Silva, gol! Gol! Bacaradio, la orden de Lufino, Bacaradio, Bacaradio, ahí está Bacaradio! Gol! Sánchez, 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 gol! Gol! Rodríguez, el que corre, Fransovia, va Fransovia, Martodome, Zapata, Gallego, espera, Rodríguez, lo pone, Rodríguez, lo pone, Rodríguez, Rodríguez! Esto lo debe aprovechar Boca de Contra, Meli tocando para Osvaldo, meta hacia adentro, Carrillo, meta hacia adentro, y pico al revés, Carrillo, va Osvaldo, metió para Meli! Le queda Caneri, Caneri para Meli, para liquidarlo Meli, 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 gol, 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 no, 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 si, 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 si , no despido por ahora Romero García va, Romero, 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 ROMEROOOOOOO Mira Romero, en el área, también, también viene, pide la pelota para el dedo, ¡CABAZO LOSOBOR! Entiendo el área, a veces el RUPI, ¡DSORECORTA! Lo mantenemos a la SCARENI, ¡GASTA! ¡Bien! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡No hay miedo a todos! ¡ Mayo! Mira, busca pie, rebote… ¡Esa a Cabello! ¡Entra Gómez a la carrera! ¡Muchas gracias! ¡Viene el Enfigo! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal!